Gracias, muchísimas gracias, gracias. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es un buen tributarista porque terminamos sonriendo todos. Ahora en el corte le llevamos los papeles de cada uno. Le llevamos todos los papeles. Bueno, contanos Mariana, cambios de paradigma de los cuerpos. Bueno, hay cambios de paradigma, sí. Hay cambios de paradigma porque aquellos, digamos, niveles de estética así perfecta, fueron causando en muchas mujeres, en muchas niñas incluso, enfermedades, ¿no? Fueron causando daños en la salud de las mujeres. Entonces, por eso empezaron a haber muchas expresiones distintas acerca de, bueno, yo muestro mi cuerpo como es y eso es lo que vale, ¿no? Este es mi cuerpo. Por ejemplo, hace poco 3.500 mujeres mandaron fotografías para una campaña que hicieron las mujeres que no fueron tapa, que es como una congregación de mujeres que trabajan en este sentido y tuvieron muchísimo éxito, ¿no? Mostraron sus panzas en la playa, distinto a lo que pasaba cuando éramos mucho, ahí están esas fotos, éramos mucho más chicas y siempre la etapa de gente, la etapa de 7 días, ¿te acordás? Y trato de ser lo más realista posible, Mariana, ¿no? Sí, sí. La mujer se preocupa más que el hombre por el cuerpo de la mujer. Sin duda. ¿Se entiende lo que quieres decir? Eso me lo tendrías que contar vos. Sin duda. O sea, contámelo vos. O sea, para vos es sexy esa mujer. No, la mujer es sexy no solo por el cuerpo. Exacto. Y al hombre le pasa lo mismo. Totalmente de acuerdo. Menos mal, ¿no? Menos mal. Que nosotros somos más visuales en relación a ver al otro sexo, sí. Es verdad. Nos seduce. Pero ojo porque la mujer tiene preconceptos. Hay la celulita y a nosotros no nos importa nada. Por supuesto. Porque lo que seduce es otra cosa. Bueno, no sé lo que seduce, pero yo te quiero decir eso. No, lo que seduce. Ah, que seduce. Entendí lo que seduce. No, no, lo que seduce no. Lo que seduce. Es así. Vos hablaste. ¿Sí o no, Ale? Por supuesto. Siento que estoy de acuerdo. ¿Qué querés que ahora se hace? Ahora. Hay todo un tema que tiene que ver la mujer con la mujer misma. Se visten para otra mujer. Sí. Bueno, justamente estos estereotipos que muestran las revistas que han mostrado durante años y años de mujeres perfectas, flacas, en un momento estaban de moda las lolas, bla, bla, bla. Bueno, todo eso que fue cambiando dañó muchísimo a las nuevas generaciones porque muchas chicas chiquitas se fueron enfermando de trastornos alimentarios. Y para eso la contactamos a Alicia Alemán, ¿no? Terapeuta familiar, psicóloga, que hace 30 años que trabaja con adolescentes, con jóvenes, con familias y además con un equipo interdisciplinario. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Cómo estás, Alicia? Buen día. Hola, Alicia. ¿Qué tal? Buen día. A ver, debes estar muteada. ¿O no nos escuchás o no te escuchamos? No, no. Ahora sí. Ahí está. Se les entrecorta. Ahí estoy. Ahí está. Ahí está. Hablábamos, Alicia, de estos estereotipos de belleza que, bueno, que dicen que dañan a la salud. Bueno, hay algunos problemas técnicos. Bueno, yo digo, dañan a la salud bien y también a la salud mental. Exacto, a la salud mental. ¿Y cuánto tiene que ver la familia de esa chica chiquita? Porque hay, a ver, una situación de mamá que dice, nena, vos tenés que ser lo que yo no fui, ¿entendés? Entonces traslada esa frustración, si querés, en la hija. Acordate de Nicole Neumann. Eso sería bueno preguntarlo. ¿La etapa de Nicole? Eso sería bueno preguntarlo, ¿no? Porque lo que no sé muy bien si siempre tienen la culpa las familias. También es mucha responsabilidad, claro, es mucha responsabilidad porque las familias de repente dicen, bueno, ¿qué habré hecho? Pero es verdad que es cierto que hay que cuidarse qué es lo que uno dice, estás gorda, estás flaca, bajas de peso. Hay hipocresía también, ¿no? Sí, también en realidad, cuando son hasta determinada edad, hasta la adolescencia, la influencia familiar es muy importante, pero después de una determinada edad también entra en juego lo que decide cada uno y la aceptación del cuerpo que uno tiene, pero también sin irse al otro extremo porque a veces la imagen no tiene que ver también con la cuestión de salud. Porque si vos ves a una persona excedida de peso y te dice, este es mi cuerpo, yo me acepto, pero ese mensaje está diciendo no te cuides o no hagas actividad física o no comas sano, también es un problema. Claro. Los dos extremos es el problema. El que te dice ser flaco, comer tres lechugas al día es lo ideal, está mal como el que te dice comerte cinco hamburguesas. Claro, en el fondo de todo esto es la personalidad, si vos tenés personalidad, sos gordo, sos alto, sos bajo, sos rubio, sos morocho, tenés pelo de lazio, te llevas el mundo por delante y autoestima como corresponde. Pero la alimentación es importante para tu salud. Eso es un tema saludable, exacto. Y la actividad física es importante para tu salud. Pero me refiero a lo que quiero mostrar y que se vea y que si no, no conquisto y si tengo, sí o no, eso pasa por otro lado. Bueno, gracias, el tema vale tenerlo en cuenta, el fin de la búsqueda de los cuerpos perfectos. Bueno, todavía para mí falta un tiempo. Yo creo que no es el fin. No, claro que no. Todavía falta la hipocresía. Claro que no. Ah, sí, es cierto. Justamente por eso. Gordita lo mismo, gordita lo mismo, el hombre con panza es seductor, sí, está todo bien. Veamos a rir, ¿viste? No, pero es que te digo de verdad, no es eso lo que me seduce. El hombre perfecto, sin personalidad y sin contenido, no. Tampoco quieras quedar bien, ¿eh? No, lo digo de verdad, lo digo de verdad. Tampoco quieras. Lo digo de verdad, lo digo de verdad. Pero es así, ¿viste? No me interesa el hombre perfecto. Bueno, muy bien, muy bien. No, para nada. Qué lástima, estamos descartados. Bueno, vamos a Alemania, atención, ahí sí que tenés hombres perfectos.